Hola, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video MUE. Este es la parte 2 del video del síndrome coronario agudo. En la parte 1 nos dedicamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología del síndrome coronario agudo y de cómo llegamos al diagnóstico. Ahora en la parte 2 vamos a enfocarnos en lo que es el tratamiento del síndrome coronario agudo y el tratamiento del síndrome coronario agudo desde la urgencia, no el tratamiento que le hacemos después en la unidad coronaria, sino que el tratamiento de identificación y el tratamiento desde los síndromes coronarios sin supra hasta los con supra de nivel del ST. Lo primero a saber es que desde la aparición de la aspirina por ahí en los años 60 para el tratamiento del síndrome coronario agudo y desde que se identificó su utilidad han empezado a salir muchos otros tratamientos, los otros antiagregantes como el clopidogrel, el brilinta o ticagrelol, justamente las heparinas, las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular, la nitroglicerina, la atorvastatina, los betabloqueadores, los AE, YECA o ARA2, justamente, y asimismo después de eso el gran salto después de la aspirina que apareció fueron los trombolíticos y finalmente hoy en día lo que es el gol estándar que es la angioplastía con balón y con estén. ¿Cuál es el tratamiento ideal para un síndrome coronario agudo en la urgencia? Cuando recién recibimos al paciente es un tratamiento que como ya les veníamos explicando en la parte de la fisiopatología este problema se basa en un desbalance del aporte y la demanda por una reducción aguda del aporte por lo tanto debe ser un tratamiento idealmente enfocado en destapar esta arteria y aumentar el aporte o en su defecto como plan B en disminuir la demanda. Idealmente en la urgencia, como todos tratamientos farmacológicos que utilizamos es un tratamiento que lo ideal es que tenga mucho beneficio para el paciente y que tenga un bajo riesgo. Ahora la verdad es que el ideal pocas veces lo tenemos. ¿Cuáles son los medicamentos más ideales hoy en día en la urgencia y que tienen muchísimo beneficio y muy pequeños riesgos? Son estos tres que les muestro acá y básicamente con estos tres me refiero a la aspirina analgésicos y con eso puede ser paracetamol endovenoso si es que tengo o si no lo ideal para mí en mi opinión es medicamentos opioides como de rápida acción corto efecto y poco efecto adversos como el fentanil y en su efecto si es que no lo tengo puedo usar la morfina. Ahora ¿por qué prefiero el fentanil a la morfina? Básicamente porque genera menor libertación de estamina menores efectos adversos, menos náuseas y es bastante más rápida en su efecto de inicio. Y la nitroglicerina. La aspirina ¿por qué es un medicamento que justamente tiene altos beneficios y bajo efecto de adverso? ¿Y por qué está muy recomendado la urgencia? Básicamente porque cuando se descubrió y dentro de todos los estudios posteriores hemos visto que tiene un número necesario a tratar de 42 para mortalidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que yo cada 42 pacientes que me llegan con un infarto a mi servicio de urgencia y yo les doy aspirina salvo una vida. Así de bueno es justamente el uso de la aspirina. Esta intervención tan simple y sencilla como dar aspirina a que mastigue el paciente en el momento salva una vida cada 42 veces que yo hago esta intervención. Esto es tan bueno como los fibrinolíticos endovenosos que son tan reimbombantes que hay que ir a destapar la arteria hay que prepararlo justamente y hay que pasarlo y ojo que es bastante similar a la angioplastia. Por lo tanto esta es una intervención extremadamente simple que salva muchas vidas. Y fuera de eso tiene muy muy pocos efectos adversos. De hecho el número necesario para dañar es de 167 y son daños que no son de riesgo vital. Son epistaxis, hematomas, justamente daños pequeños. Y el NNH es eso, cada 167 pacientes a los que yo les doy aspirina va a tener uno que o va a ser un asangrado de narices o va a ser un hematoma o le va a sangrar un poco más la vida venosa. Nada grave. Por lo tanto es un medicamento extremadamente recomendado que cumple prácticamente todos mis criterios. Va a destapar la arteria, tiene mucho beneficio y tiene muy poco riesgo. Ojo que las dosis son, las guías chilenas por ejemplo que salen justamente para el tratamiento del síndrome coronario agudo sugieren o hablan del uso de aspirina de 500 miligramos. Hay que tener ojo. No hay ningún estudio, al menos que yo conozca que se use 500 miligramos y haya demostrado beneficio con eso. Los beneficios están demostrados con 162 a 350, 360 miligramos. Por lo tanto ese es el rango que yo debiese usar ya que no sé si es que usar menos me sirve y no sé si es que usar un poco más me sirve. Y por otro lado, yo sí sé que farmacológicamente por cómo funciona la aspirina al ir aumentando las dosis empiezo a perder mi efecto justamente antiagregante plaquetario y por lo tanto va a haber algún momento del aumento de dosis que probablemente, o sea, más que probablemente que sabemos que sobre el gramo de aspirina ya empieza a perder su beneficio. Pero yo no sé qué pasa entre estos 300 y 350 miligramos que tengo demostrado que sirven hasta los 500 miligramos, 600, 700 si es que yo ya estoy perdiendo beneficio. Por lo tanto quedémonos con las dosis recomendadas. Tres aspirinas de niños de 100 miligramos o la mitad de una aspirina de adulto de 500 miligramos entre 250 y 300 miligramos para estar dentro del rango. Finalmente, la analgesia. Las analgesias son medicamentos que, bueno, el paciente viene por dolor. No tratarlo es prácticamente estar torturándolo. Debemos tratar, debemos dar la analgesia adecuada a nuestros pacientes y fuera de eso, mucho ojo que el dolor todos sabemos que genera aumento de la adrenergia. Al aumentar la adrenergia, aumenta justamente la contractilidad miocárdica y el consumo miocárdico. Por lo tanto, haciendo el bien de tratar el dolor a nuestro paciente, estamos fuera de lo anterior reduciendo la demanda de este miocardio. Por lo tanto, no dejen de darle analgesia adecuada a sus pacientes. Como ya les adelanté, podemos usar paracetamol endovenoso. No está recomendado usar antiinflamatorios no esteroidales en estos casos. ¿Y por qué? Porque puede aumentar justamente la morbilidad y podría aumentar mortalidad. Y finalmente, dentro de los opioides, como yo les digo, de mi preferencia, sin lugar a dudas, está el fentanil. Genera menos hipotensión, menos náuseas, menos efectos adversos, menos liberación histamínica que la morfina. Por lo tanto, es mi medicamento de elección. Si es que no lo tengo, uso morfina. Y finalmente, la nitroglicerina. La nitroglicerina tiene varios efectos positivos. Uno, es analgésico para los pacientes con síndrome coronario agudo. Por lo tanto, trato el dolor. Dos, es vasodilatador. Por lo tanto, estoy cumpliendo uno de mis objetivos iniciales, que es aumentar el aporte. No rompe el trombo, pero vasodilata las arterias coronarias, lo cual aumenta el aporte y mejora mi balance, justamente aporte-demanda. Y aparte de eso, tenemos estudios con N bastante grandes, no metodológicamente maravillosos, pero que sí nos muestran que aparte de los otros beneficios, podría tener un beneficio pequeño, pero podría tener un beneficio sobre la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, no dejar de usarla. Fuera de lo anterior, tiene efectos adversos bastante bajos, mientras yo tenga cuidado con las contraindicaciones. Que no tenga sospecha de un infarto derecho y que no tenga alguna patología que sea precarga dependiente. O sea, que no tenga justamente estenosis mitral, ese paciente conocida, y que no tenga uso de Viagra justamente dentro de los últimos dos a tres días. Ojo que tenemos algunos medicamentos similes al Viagra hoy en día, que sus vías medias son de más allá de 24 horas. Una excepción, estos tratamientos que yo les planteo acá son tratamientos que por su balance de riesgo-beneficio, yo le debería dar prácticamente a todo paciente que ingrese con dolor torácico a mi servicio de urgencia. O sea, a todo paciente con dolor torácico le debería dar aspirina, le debería dar buena analgesia, según la intensidad de dolor, si es que es un opioide, si es que es un paracetamol u otro. Y la nitroglicerina, al menos la sublingual, si es que tengo esa presentación, también debería dársela casi de forma estándar a todo paciente que no esté hipotenso, no tenga riesgo de compromiso derecho y no sea usuario de Viagra. Pero, si es que la nitroglicerina que tengo es endovenosa, ahí podría ser alguna excepción, justamente por las complicaciones de preparación, por las complicaciones justamente de dosificación y más aún si tengo un servicio y que no lo use de forma rutinaria, por lo tanto, ahí solo en el caso o dejarlo para los casos que ya tengo alta sospecha de que hubo de alto riesgo de ser síndrome coronario agudo y no en los pacientes solo por tener dolor torácico. Pero la aspirina y la analgesia a todo dolor torácico que pisa mi servicio de urgencia se la debía ser dado. Después, ¿cuáles son los siguientes medicamentos? Son medicamentos que ya la balanza del riesgo-beneficio se empieza a equiparar y por lo tanto los planteo como medicamentos para la urgencia solo en el caso de que esté muy seguro del diagnóstico. No a cualquier dolor torácico que pisa mi urgencia le voy a dar heparinas tanto no fraccionadas como bajo peso molecular o le voy a dar antiagregantes como el clopidogrel o el dicagrelor o el grilinta. ¿Por qué? Porque nuevamente la balanza se empieza a estrechar y los riesgos empiezan a aumentar. Respecto a el clopidogrel plavix dicagrelor o grilinta debo saber que el número necesario a tratar es de 27 o sea cada 27 pacientes que yo se lo doy produzco un beneficio pero ojo no es un beneficio en mortalidad no es que esté salvando un paciente cada 27 pacientes como cada 27 veces que la uso como la aspirina que salvaba una vida cada 42 veces que la daba sino que estoy previniendo un reinfarto o un accidente cerebrovascular dentro del próximo año o sea ni siquiera es un beneficio agudo el número necesario para tratar para mortalidad no está claro la verdad hay algunos estudios que dicen que sí podría salvar una que otra vida otros estudios que dicen que no la verdad es que no salva vida lo que hace es evitar que el paciente se vuelva a infartar o haga un accidente cerebrovascular sigue siendo un beneficio bastante bueno no reinfartar sino hacer accidentes cerebrovasculares pero como les digo no es al corto plazo y no es lo mismo que salvar o que salvar una vida o sea hay que ir poniendo en la balanza fuera de eso el número necesario a dañar o el NNH es de 144 uno de cada paciente cada 144 veces que yo de este tratamiento voy a dañar a uno y ya no es como en la aspirina que era un daño leve una sangra de nariz o un hematoma sino que es una hemorragia grave con eso me refiero a hemorragias intracerebrales justamente que generan secuelas significativas o hemorragias digestivas significativas que pueden tener riesgo de muerte por lo tanto y es por eso que no tenemos un beneficio claro en mortalidad con esto porque esos pocos pacientes que podría salvar se contrarrestan por estos pocos pacientes que puedo estar dañando o incluso matando con el tratamiento y es por eso que este tratamiento no es para todos los pacientes que pisan mi servicio de urgencia y dicen tengo dolor torácico sino que es para los pacientes que yo estoy seguro que tienen un síndrome coronario agudo y fuera de eso las heparinas tan ampliamente usadas para los síndromes coronario agudo tienen un número necesario a tratar que no está claro o sea no sabemos si produzca un beneficio y de donde viene el uso de las heparinas inicialmente antes de que se usara la aspirina de forma estándar para el síndrome coronario agudo estudios pequeños y de mala calidad hablaban de que usando la heparina podía salvar una vida cada 100 pacientes que la usaban entonces y eso era lo que pero cuando se empezó a usar de forma estándar la aspirina la verdad es que ya no se encontró más este beneficio y fuera de lo anterior tengo un buen número necesario de dañar que es bastante alto cada 25 pacientes que el abuso genera hemorragias mayores hemorragias de sitio de sangrado de sitio de pulsión no compresible hemorragias cerebrales y aparte de eso con eso no estoy incluyendo justamente las aplasias que produce la que produce la heparina no fraccionada por lo tanto mucho ojo clopiogrel no a todos solo si estoy seguro si es síndrome coronario agudo heparina no a todos y tal vez ni siquiera los pacientes con síndrome coronario agudo ¿cuál es la excepción para esto? los pacientes que van a angioplastía que justamente se usa la heparina y se usa un bolo durante la angioplastía para evitar que se hagan trombos extra y otro por el material intravascular que se usa y los protocolos de trombolisis que incluyen heparina porque justamente los beneficios de mortalidad de esos protocolos de trombolisis están hechos en conjunto a la heparina por lo tanto esas son las excepciones pero un paciente que no voy a trombolizar y que no voy a meter angioplastía la verdad es que en lo personal yo prácticamente ya casi no la uso porque no tenemos evidencia que la vale ¿y cuáles son los tratamientos habituales y ampliamente usados para los síndromes coronarios agudos? que la verdad es que no son para la urgencia dentro de eso tengo inicialmente la torbastatina y el analatril ¿por qué? porque la verdad es que ninguno de estos medicamentos destapa ninguno de estos medicamentos aumenta el aporte justamente ninguno de estos medicamentos reduce la demanda de oxígeno y de nutrientes del miocardio por lo tanto no estoy compensando este déficit de la balanza aporte demanda y fuera de eso estos medicamentos han demostrado tener beneficio pero beneficio en el largo plazo ninguno de estos medicamentos ha tenido o ha demostrado mejorar un beneficio dentro de los primeros días dentro de la hospitalización dentro de los primeros 30 días incluso las recomendaciones actuales son iniciarlo dentro de las primeras 24 horas pero claramente tengo muchas prioridades cuando recién llega el paciente tengo que hacer el diagnóstico tengo que tomarle electros tengo que pasarle medicamentos que si son tiempo dependientes como la aspirina tengo que ver como la aspirina la analgesia partirle la nitroglicerina ponerle bombas de difusión de discontinua de nitroglicerina si es que el paciente ya confirme el síndrome coronario agudo tengo que pensar en darle la antigregación dual como es el clupidorial o el pirilinta mientras estoy pensando justamente si tengo que partirle el trombolítico o si tengo que llevarlo a angioplastía entonces la verdad es que no es para nada una prioridad estos pacientes una vez que yo ya definí que no necesitan justamente trombolisis o angioplastía o que los y los tengo hospitalizados o que ya les hice la trombolisis o la angioplastía una vez en el protocolo de hospitalizado inicio estos tratamientos eso en algunos casos y por situaciones de que tenemos justamente falta y déficit de camas puede tocar en la urgencia sí pero no es conceptualmente un tratamiento de urgencia sino que es un tratamiento para los pacientes ya hospitalizados y finalmente les dejo acá el beta bloqueo el atenolol el o el carverilol o cualquier otro tipo de beta bloqueo la verdad es que conceptualmente es un medicamento que reduce la demanda ¿por qué? porque reduce la frecuencia cardíaca reduce la contractilidad reduce el consumo de oxígeno y las necesidades miocárdicas pero ojo que también en los pacientes que están con signos de insuficiencia cardíaca aumenta el shock cardiogénico ¿cuál es el gran problema de esto? este medicamento era dado de forma estándar pero dentro de eso en los mismos estudios grandes el COMIT en el estudio COMIT que justamente se usó para validar el uso del propio Grel nos mostró que la verdad es que no tenía beneficio el beta bloqueo ¿y por qué no tenía beneficio? porque mataba más pacientes inicialmente por generar más shock cardiogénico y salvaba de los que no hacían shock cardiogénico salvaba más pacientes a largo plazo entonces el beneficio se neutralizaba por la cantidad de pacientes que mataban hoy en día tenemos varios estudios modernos que nos muestran que si somos capaces de elegir bien al paciente el paciente que tiene muy muy poca probabilidad de entrar en shock cardiogénico el atenolol o el beta bloqueo en sí mientras antes lo dé mejor pero el problema es eso es una decisión que es un poco más compleja no es un medicamento estándar de tratamiento para el síndrome coronario agudo por lo menos hasta que yo ya estoy seguro que no lo va a entrar en shock cardiogénico eso quiere decir hasta que el paciente está estable ya está trombolizado si es que lo necesitaba o ya se hizo la angioplastía si es que lo necesitaba y justamente no tuvo complicaciones en las primeras horas ese es un buen momento para iniciar justamente el beta bloqueo ahora pese a eso con la nueva información y para dónde va que tenemos eventualmente como especialistas de emergencia urgencia o con apoyo del cardiólogo y el equipo de cardiólogo que va a continuar el manejo de estos pacientes podemos establecer protocolos para identificar a los pacientes de muy bajo riesgo de entrar en shock y empezar a usarlos de forma inicial pero como les digo no es algo que debemos usar de forma estándar en todo paciente con síndrome coronario agudo en el momento inicial sino que debe iniciarse después como hospitalizado si es que no entra en shock ahora pasamos del tratamiento que son para todos los síndromes coronarios agudos al tratamiento que es justamente para el síndrome coronario agudo con su predesnivel del ST ¿por qué enfocarse un segmento completo de esta parte de tratamientos en esto? porque la verdad es que esto es el que tiene más mortalidad inicial si no se trata y fisiopatológicamente tenemos esto un gran trombo ahí en la mitad de la arteria tapando completamente el flujo es una totalmente tiempo dependiente por lo tanto mientras más tiempo pasa así más infarto hay más daño miocárdico hay y más probabilidad de muerte hay por lo tanto lo ideal es ir y destapar destruir o sacar este trombo antes de que esté como en la imagen que es una imagen de anatomía patológica el tratamiento para el síndrome coronario agudo con su predesnivel del ST hoy en día en nuestro tiempo 2016 es como gold standard o como primera indicación la angioplastia primaria en hemodinamia en pabellón de hemodinamia entrar sacar ese trombo ahí no vamos a entrar en las técnicas que usan los hemodinamistas pero puede ser con o sin aspiración con stent hoy en día lo recomendamos con stent la verdad y justamente ir y generar eso esto tiene un beneficio en mortalidad sobre la mayoría de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo y fuera del otro tiene un beneficio en los autos compuestos los pacientes que se tratan con angioplastia versus fibrinolisis se mueren menos y se reinfartan menos por lo tanto es bastante útil ahora mucho ojo que la angioplastia primaria y todos los estudios que la avalan sobre la fibrinolisis no es maravillosa en todo sentido pierde todo el beneficio que tiene sobre la mortalidad si es que yo me demoro más de horas en hacerla ejemplo yo no tengo angioplastia en mi centro me llega mi paciente en el tiempo cero si es que yo lo tengo que mandar para la angioplastia y no le han destapado la arteria en las siguientes tres horas yo lo salvo y tengo y este paciente se va a salvar más y en vez de mandarlo a que se destape la arteria yo le empiezo a trombolizar de manera inmediata por lo tanto pierde todo beneficio sobre la trombolisis si es que pasan más de dos horas antes de destapar la arteria y lo otro muy interesante en esto es que la verdad es que la angioplastia primaria el beneficio de mortalidad se ha demostrado en todos los pacientes no por segmento y acá es muy importante saber que la trombolisis tiene mucho más beneficio de mortalidad cuando tenemos muy pocas horas de evolución de los síntomas si el inicio sintomático tiene menos de tres horas la trombolisis es muchísimo mejor por lo tanto la verdad es que no tenemos estudios comparativos reales de cómo es la angioplastia o desde donde salen las recomendaciones de la angioplastia como gold standard están basados en estudios que no están enfocados en este grupo muy inicial y de hecho por lo mismo no sabemos si es mejor la angioplastia primaria o la fibrinolisis en cuanto a este resultado si es que los síntomas han partido hace menos de horas tenemos un estudio español muy interesante que salió publicado dentro de este año creo a finales del año pasado en que hicieron este experimento en las ambulancias iban a buscar los pacientes y si el paciente tenía menos de una hora de inicio de los síntomas lo tenían dos ramas uno lo llevaban inmediatamente a angioplastia lo llevaban a directo a pavión de hemodinamia y lo destapaban y otro en vez de llevarlo al tiro inicialmente le tomaban el lecto confirmaban el diagnóstico y partían la trombolisis de forma inmediata y lo llevaban a un centro con capacidad de hemodinamia para hacerle una coronaviria después diferida dentro de eso demostraron que la verdad es que los resultados eran los mismos no se morían más ni menos la trombolisis era igual que la angioplastia el único problema estaba en que igual había que hacerle una coronaregrafía dentro de las 12 horas siguientes pero ojo que se salvan y viven lo mismo dentro de las primeras dos horas y en este estudio en particular dentro de la primera hora de evolución bueno enfocándonos sabiendo que la angioplastia primaria es justamente el gol estándar que pasa si en mi centro no tengo angioplastia primaria nuevamente como les voy adelantando esto depende de los tiempos si es que mi traslado al pabellón de hemodinamia está a menos de dos horas lo debo enviar para allá ¿qué quiere decir eso? llega mi paciente si es que yo lo mando en una ambulancia entra al pabellón de hemodinamia y le están destapando la arteria en menos de 120 minutos esa es la indicación mandarlo mucho ojo que igual tengo que hacer algunas cosas tengo que darle la aspirina que dijimos que salva vida tengo que partirle la analgesia y eventualmente partirle la nitroglicerina y con eso lo mando rápidamente justamente lo ideal incluso sería subir a este paciente a la ambulancia con las vías venosas y partirle los tratamientos mientras lo llevo justamente al centro condiciones de traslado muy importante este no es un paciente para ir sin médico en la ambulancia es un paciente que está con un infarto es un paciente que tiene alto riesgo de arritmias por lo tanto es un paciente que debe ir monitorizado debo tener un monitor con capacidad de desfibrilación y o cardioversión eléctrica en la ambulancia y debe ir con médico a bordo y fuera de eso y ahí les vuelvo a plantear la duda si es que el pabellón está a menos de dos horas pero tengo menos de dos horas de inicio de los síntomas es dudoso y aquí incluso si es que las cortes están muy cercanos debo evaluar muy con cuidado qué pasa si es que va a haber tráfico si es que va a haber tacos o sea si es que el pabellón no está seguro en menos de dos horas debo pensar y el inicio de los síntomas es muy precoz debo pensar en usar justamente fibrinolíticos si es que no tengo posibilidad de angioplastía primaria y tengo un centro con hemodinamia y cronografía a más de dos horas la indicación es trombolizar no hay duda aquí justamente mientras lo tenga salvo las excepciones por supuesto y las cuales son las contraindicaciones de hacer la trombolisis la trombolisis es un tratamiento que puede tener efectos adversos mayores que la angioplastía en sí y por eso es que tiene más contraindicaciones mi primera contraindicación y que yo encuentro fundamental es la duda diagnóstica si tengo un paciente que tiene 30 32 años lleva 3 días con fiebre y partió con dolor torácico tengo un supradesnivel del ST que es más bien difuso u otro es un paciente que tiene riesgo alto de ser una pericarditis aguda por ejemplo con miocarditis por lo tanto no es un paciente que yo voy a trombolizar al revés ahí probablemente lo voy a terminar matando ese paciente justamente tiene indicación de hacer angioplastía porque la angioplastía tiene una función dual la primera parte de la angioplastía es una coronelografía que justamente si descarto que tengo una arteria tapada me quedo hasta ahí fuera de lo anterior un paciente me llegó hace menos de un año justamente derivado de un centro pequeño en que lo habían trombolizado y el paciente la verdad es que estaba febril hipotenso choqueado y lo que tenía era un shock séptico y justamente tenía algunas alteraciones electrocardiográficas secundarias porque estaba haciendo un infarto por demanda este paciente tal vez tenía indicación de hacerle una coronelografía para asegurarse que no tuviese un infarto encima pero este paciente lo trombolizaron y por lo tanto lo único que le dieron fueron los efectos adversos sin nada del beneficio fuera de eso ¿cuáles otros pacientes son contraindicados? alto riesgo de hemorragia pacientes que tengan accidentes cerebrovasculares recientes que hayan tenido un TEC reciente que hayan tenido hemorragias intracerebrales cirugías grandes hemorragias digestivas altas exanguineantes recientes o sea cualquier cosa que aún aumente el riesgo de sangrado de forma significativa la verdad es que está contraindicado para trombolizar y un traslado más prolongado sería lo indicado los pacientes que están choqueados y o en falla cardíaca también está contraindicado trombolizarla siempre y cuando cuente con un centro de hemodinamia y angioplastía dentro de las próximas 3, 4, 5, 6 horas puede ser si yo cuento con un centro al que lo pueda derivar en mi país sea en ambulancia sea en avión sea en lo que sea la indicación es estabilizarlo lo más posible y mandarlo ¿por qué? porque la trombolisis justamente estos son los casos en que la trombolisis no sirve ¿por qué? porque tienen trombos grandes en el tronco en las proximales en más de un vaso en tres vasos y es justamente cuando la trombolisis con medicamentos fibrinolíticos no sirve de nada los pacientes que ya están con un infarto establecido y sin nada de dolor también está contraindicado porque no tengo el beneficio y tengo solo los efectos adversos y mucho ojo con pacientes que llevan más de 12 horas como vimos justamente en las trombolíticos en las primeras 2, 3 horas son tan buenos como la angioplastía pero a medida que pasa el tiempo son cada vez peores por lo tanto ya aunque el paciente siga con dolor pero ya lleve más de 12 horas justamente puede justificar mandarlo a un centro con hemodinamia aunque ese centro esté a 4, 5, 6 horas ¿por qué? porque si es que lo trombolizo no le voy a dar beneficio y le voy a dar solo los riesgos de la trombolisis si ya trombolicea al paciente estoy en un centro que no tiene hemodinamia no tiene coronariografía el centro mi centro de derivación estaba más allá de 2 horas de evolución estaba más de 2 horas decidí justamente darle la aspirina a mi paciente le di la nitroglicerina los analgésicos le di mi TPA por ejemplo o mi actilice y antuvo todo bien ahora ¿qué hago con este paciente? las recomendaciones previas o las recomendaciones antiguas eran ver si justamente tenía criterios de repercusión y si es que el paciente tenía criterios de repercusión todo bien ahí llegamos continuar manejo o repercusión en la unidad de cuidados intensivos de mi centro pero la verdad y si es que no tenía criterios de repercusión mandarlo de urgencia como una trombolisis frustra a que se hiciera una coreografía o una angioplastía de rescate pero la verdad es que las cosas han cambiado hoy en día justamente hemos visto que los trombolisis fuera de que la angioplastía es un poco mejor en mortalidad la angioplastía reduce el riesgo de reinfarto pero yo puedo igualar un poco esto de que forma yo trombolizo al paciente y la verdad es que ya no espero y no veo si tiene o no tiene criterio de repercusión todos los pacientes que trombolizo los mando a un centro con capacidad de coronariografía porque tienen indicación de dentro de las primeras 24 horas hacer una coronariografía justamente y poner estén donde sea necesario a fin de evitar este riesgo de reinfarto futuro en los próximos meses y de hecho en los próximos 30 días mucho ojo que la evidencia actual sugiere que la coronariografía post trombolisis debiese hacerse dentro de las primeras 12 horas la verdad eso es lo que nos habla la evidencia pero las recomendaciones es que se haga dentro de las primeras 24 por lo tanto paciente que me llega con un síndrome coronario con supra le doy mi aspirina le doy la analgesia le doy la nitroglicerina si es que evalúo si es que tengo capacidad de angioplastía en menos de dos horas lo mando a angioplastía si es que no tengo capacidad de angioplastía en menos de dos horas lo trombolizo pero ya mientras le estoy partiendo la trombolisis estoy gestionando el traslado de este paciente al centro que va a tener la capacidad ya que reperfunda o no reperfunda el paciente va a tener que estar en coronario de fibromodinamia finalmente si es que ¿qué trombolítico usar? la verdad es que hoy en día la recomendación son el actilice el tenecteplase o el retelplace yo dejo acá la foto del actilice o el tenecteplase ya que son los dos que tenemos disponibles acá en Chile cada uno tiene sus protocolos de uso que los busquen los en internet son fáciles de usar y justamente las recomendaciones actuales ¿por qué son esas? ¿por qué? porque la streptokinasa es un poco mejor o sea no es mejor que ella de hecho el tenecteplase y el atelplace reducen en un porciento la mortalidad en comparación a la streptokinasa no es tanto pero si es una reducción de mortalidad y es significativa y la otra razón es que no tiene una respuesta inmunogénica ya que justamente la streptokinasa una de las reindicaciones de su uso es haberla usado en los últimos seis meses porque puede hacer un choque anafiláctico aparte de lo anterior justamente la streptokinasa tiene más efectos adversos genera más hipotensión genera más náuseas más vómitos los que la hayan usado alguna vez van a haberlo visto más de alguna vez justamente los efectos de hipotensión y náuseas y vómitos a diferencia de la clise que la verdad o el tenecteplase que si el paciente está con náuseas y vómitos mucho ojo que no esté sangrando justamente el cerebro ya que esa podría ser una de las causas rara vez produce sensación de náuseas los medicamentos nuevos tienen una reducción en mortalidad por lo tanto por eso los preferimos sobre el estrepto no tienen respuesta inmunogénica y tienen menos efectos sobre el paciente ahora si no los tengo mucho ojo la streptokinasa es un trombolítico válido para utilizar bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado justamente este video espero que sirva para que haga ya discusión los llegue a revisar material los llegue a revisar la evidencia nueva que hay sobre los tratamientos del síndrome coronario agudo y los invito a seguir viendo nuestros videos justamente a seguirnos en twitter a seguirnos en el canal de youtube a seguirnos por facebook y a ver nuestro podcast mueve.org eso chao nos vemos no